Está el poder de Dios, está el poder de Dios, está el poder de Dios, está el poder de Dios Ministra a tu pueblo, hay liberación, hay liberación, hay sanidad, y hay sanidad, y hay sanidad, y hay sanidad Sanidad, 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 y hay sanidad, y hay sanidad, eso, eso es, hay sanidad, recibe ahí en tu hogar, ahí donde estás, ahí está Y hay sanidad, y hay sanidad, y hay sanidad, y hay sanidad, se rompen las cadenas, se rompen las cadenas, se rompen las cadenas Se va la brujería, se va la chistería, se va la brujería Promesa de Dios, promesa de Dios, promesa de Dios, promesa de Dios, promesa de Dios Presencia de Dios, presencia de Dios, presencia de Dios, presencia de Dios ¡Sama mayasai! ¡Sama mayasai! ¡Sama mayasai! ¡Ayy, ribita! ¡Rama mayasai! ¡Rama mayasai! ¡Un rayo de luz! ¡Un rayo de luz! Uraya la luz, hasta en este lugar Urrababaysa, urrabayasá, chamamayasá Irrababaysaya, samanabahaya Irrequita pata, aiza, casa laiza Samamayasaya, shiribibizkaya Uraya la bajaya, samamayasí Se siente, se siente, se siente su poder Se siente, se siente Eso, siéntalo, siéntalo hermano, hermana Está llegando, ahora, ahora Declarate libre, declarate libre, declarate libre Alabando, labando, al rey Alabando, labando, al rey Alabando, labando, al rey Samamayasi si vivirá, rababaysa Está el poder de Dios Alaba Jehová tu Dios Con todo tu corazón Con todo tu corazón Tú que sufres del corazón Depresión alta, presión baja Lo estoy inyectando dice el Señor ¿A ti que te ha dicho que tienes cáncer? Yo estoy sanando Yo puedo ver en esta noche Hay ángeles de sanidad Hay ángeles de petición Hay ángeles de liberación Hay ángeles de restauración Reciba, reciba Ay, incendida, incendida, hermano, hermano Solo crealo Hay un manto blanco Está envolviendo cada uno Ese manto, mi hermano El manto que tocó aquí a mujeres Que tenía 12 años de flujo a la sangre Ay, rabababababaisa Ay, sí, 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 sí Ay, rababababaisa Ay, rababababaisa Ay, liberación Ay, liberación Ay, liberación Tú que te has sentido oprimido Dice el Señor Tú que has sentido que las fuerzas no te dan Tú que te sientes hundido Dice el Espíritu Santo Yo extiendo mi mano Y te levanto Dice el Espíritu Santo Sí, 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 sí Yo estoy inyectando esta noche Hay ángeles de salida El higiene de esa matriz afectada El higiene de esos ovarios inflamados El higiene de esa vesícula Ese hígado, ese páncreas Urra, babababaisa Ay, rabababababaisa Ay, rabababababaisa ¡Ah! Dice este canto Dice este canto ¡Cierro mío! ¡Porque llora! ¡Sí! ¡Ah! ¡Porque llora! Dice Dios ¡Si yo estoy contigo! ¡Cierro mío! ¡Cierro mío! ¡Cierro mío! ¡Cierro mío! ¡Dice este canto! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Porque quieganse la deuda! ¡No hay negocios fracasados! ¡Solo clamas! ¡Dice Dios! 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 Mi amor, fue el misterio que tuvieras malo Dios Gracias Señor por darme un ministerio Si has dado mi vida, paciencia también Si has dado una iglesia para vivir feliz Y tengo tu presencia aquí en mi corazón Si has dado una iglesia para vivir feliz Y tengo tu presencia aquí en mi corazón El diablo hizo vivir el ministerio